Qué bendición, qué honor poder estar aquí comenzando este nuevo año adorando al que le da sentido a la vida Hoy es mi cumpleaños Y cuando el Pastor Corredera nos extendió la invitación Me dijo, ¿qué estás haciendo el 13 de enero? Y yo dije, es el día de mi cumple Y me dice, qué día tan bueno para poder adorar al Señor, Yulisa Y yo dije, amén Qué mejor manera de poder darle a Él lo que por gracia Él me ha dado a mí Amén Y por eso es que estoy aquí, porque vivo agradecida de mi Dios Porque le creo, creo en sus promesas, creo lo que dice su palabra acerca de mí Y yo creo que por eso es que estamos aquí hoy, verdad que sí ¿Cuántos lo creen conmigo? No importa lo que venga Estamos anclados en la palabra de Dios En lo que dice su palabra, verdad que sí En tiempos de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento, creemos Solo hay un fundamento, creemos 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 En medio de esta generación Tu luz nos alumbrará Tu luz nos alumbrará Solo hay una espera alcanzada Creemos 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 en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y no se olvida en la cruz Creemos 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 en su sacrificio Creemos Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos ¿Dónde está ese pueblo que cree contigo? Que en nuestra fe sea más fuerte iglesia Más grande que una canción Que aún en las debilidades creemos Creemos en el Padre, creemos en Jesús En el Espíritu Santo y no se olvida en la cruz Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció Que no ha resucitado y volverá otra vez Que los perdidos y muertos no ven vida hoy Aquí y ahora no se invada a tu amor Que en la iglesia siempre va a pedir proclame su fe Creemos, creemos Y las puertas del infierno no prevalecerán El poder de Dios nos dio libertad Y sabemos que en tu amor nunca fallará Creemos en el Padre, creemos en Jesús Y en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo Creemos, creemos Creemos en el Padre, creemos en Jesús En el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo y no se olvida en la cruz Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció Que Él ha resucitado y volverá otra vez Creemos ¿Cuántos lo pueden declarar conmigo? Creemos, creemos, creemos